Una maratón de electrónica, domótica e internet de las cosas vivieron unos estudiantes temporales que del colegio alemán pasaron a los salones de la Universidad de Medellín. ¿Cuánto tiempo se necesita para hacer un prototipo funcional que solucione un problema real? El resultado habla por sí solo. El día de hoy acabamos de realizar el acto de clausura del semillero de internet de las cosas que se realizó por iniciativa de los programas de ingeniería electrónica e ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad de Medellín y que se ofertó a un grupo de 26 estudiantes del colegio alemán. Me parece que este curso fue un éxito rotundo porque pudimos acercarnos a la tecnología y ver cómo disponer de ella. Saber cuáles son las facilidades que tenemos cuando contamos con la tecnología, cuáles son los límites o si no hay límites, qué podemos mejorar con ayuda de la tecnología y me parece que fue muy bacano porque se cumplió el objetivo. Desarrollamos nuestro proyecto, lo cual fue muy interesante porque nos pusimos a pensar en un programa que ayudara a la sociedad y a resolver problemas. Yo creo que me ha llevado para la vida porque pues uno ya me doy cuenta de que pues yo soy capaz de crear una solución para algún problema que se esté viviendo en la sociedad y también pues uno se siente como aliviado o conforme con uno mismo al saber que está ayudando a alguien que en serio lo necesita. La idea del acto de hoy era que los estudiantes pudieran socializar todos los proyectos que realizamos durante dos semanas en el que el enfoque era desarrollar aplicaciones de internet de las cosas que tienen un desarrollo como un componente electrónico y algunas aplicaciones móviles y la idea o el objetivo siempre fue dar una solución a un problema real que partió también por iniciativa de los propios estudiantes. La experiencia con el colegio alemán nos enseña que la tecnología puede convivir con el hombre y además nos deja una pregunta, ¿para qué estudiamos si no es para vivir mejor en sociedad? ¡Hasta el próximo vídeo!